Bienvenidos a todos a este 2017, primer programa de Semanario 7600 de esta nueva temporada. Ojalá que lo hayas pasado muy bien en familia y que puedas haber compartido este fin de año y este nuevo comienzo de temporada aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nuestro deseo es que tengas un muy próspero 2017 con mucha paz y mucha armonía. Pero no perdamos más el tiempo porque tenemos muchísimas notas que quiero compartir con vos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gabriela? Buenos días. Bueno, una vez más con las cámaras de Semanario, estamos acá en Cuarsur. Bueno, estamos llegando a fin de año, ¿qué balances tenés para contarnos? Bueno, Cuarsur la verdad que tiene un balance muy positivo. Nosotros llegamos a fin de año cumpliendo los objetivos, el Cuarsur 1 y el Cuarsur 2, el 100% vendido por suerte y eso realmente es muy beneficioso y muy agradable casualmente para toda la gente, para nosotros y gracias a toda la gente que apostó por nosotros. Y bueno, esperando un 2017 realmente muy prometedor. Estamos lanzando el Cuarsur 3 en plena perla y seguramente dentro del próximo año el Cuarsur 4. Estamos con muchos proyectos y bueno, creo que realmente bien. Por un lado, dejame primero agradecerte a vos, a Darío, que siempre están con nosotros en este programa, siempre nos están apoyando y a través de ustedes a toda la gente que realmente nos permiten llegar a sus hogares, a sus casas, nos escuchan y bueno, luego vienen, consulta y son gracias a ellos que hemos llegado a nuestros objetivos. O sea que realmente hemos terminado un 2016 todos, tanto nosotros como los que están del otro lado, realmente exitosos en esta parte, ¿sí? ¿Las perspectivas para el 2017? Bueno, las perspectivas para el 2017 es continuar con la construcción, continuar con el mismo camino, a través del Cuarsur 3, que a partir de enero ya lo estamos comercializando bien, que está en plena perla y el Cuarsur 4, que seguramente va a estar a partir de mediados de año. Y la realidad que seguir con todo el apoyo, seguir con ustedes, seguir pudiendo estar llegando a sus hogares y que tengamos todos un muy feliz 2017, llenos de trabajo y la posibilidad de poder acceder a todo esto, a los sueños que cada uno desee realizar. ¿Cómo tener un departamento? Puede ser, exactamente. ¿Dónde está Cuarsur? Cuarsur está en Alvarado, 2901, esquina Hipólito Urigoyen. También se pueden acercar personalmente o a través de nuestras redes, que es Cuarsur Edificios, en nuestro Facebook o cuarsur.com, que vamos a estar lanzando una nueva página a partir del próximo año. En enero lanzamos con todo, ¿sí? A lo contaremos. Y si no, a través del 0810-333-5533. En enero vamos a mostrar la página con algo muy novedoso para que puedas ver tu departamento. Genial. Entonces, bueno, vamos a estar atentos ahí al 2017. Felicitaciones, Marcelo. Exitoso año y próspero. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Cuarsur. Una nueva era en construcción. Viví la experiencia Cuarsur. Un edificio propio de viviendas emplazado en el corazón del barrio San José. Una financiación accesible y hasta en 10 años. Una operación clara y transparente. Consultanos 0810-333-5533. O acércate a la esquina de Alvarado. O acércate a la esquina de Alvarado.